Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo otra reseña de otra base de E-Brocher. Ustedes saben que me encanta, tengo ya muchos videos de la marca que les voy a estar dejando aquí abajo por si los quieren pasar a ver. Yo soy fan y la amo. Entonces, en esta ocasión estuve probando esta base que es la Cero de Efectos. Una base Comfort. Esta es la versión anterior, les voy a dejar una foto aquí de la versión nueva que trae la tapa rosa, que la verdad no me gusta mucho. Prefiero esta, siento que se ve como más elegante, pero bueno, la nueva trae la tapa rosa. Y pues bueno, esta es la base que he estado probando y llevo probándola que será como un mes, más o menos. O sea, no diario, pero sí la he estado probando en este mes. El tono que yo tengo es el Beige 100. Y yo pensé que había como que este era el más claro, pero no, déjenme les digo y aquí se los voy a estar dejando. El tono más claro es el Beige 050 y luego sigue este que es Beige 100. Entonces, todavía hay uno más clarito. Esto siento que está todavía mejor porque, como se los dije con la otra, yo soy blanca, pero tampoco soy tan blanca, entonces siento que alguien que sea como que de piel más clara que yo pudiera tener como bronca ahí para elegir su tono, pero sí hay un tono que es más, como más claro que este y se los voy a enseñar así para que lo vean. Les digo, este es el tono Beige 100. Entonces, tampoco está tan clarito, pero pues ahí está. Y como pueden ver, tiene un subtono amarillo. Eso es algo que me encanta y me funciona bastante bien. Pero también déjenme les digo que es un subtono amarillo bonito, un subtono amarillo normal. No de estos subtonos amarillos que te hacen ver así como cheto o como Simpson o no sé. O sea, que esos de verdad a mí no me gustan. Y cuando encuentro esas bases, la verdad es que yo prefiero por lo menos irme a tonos como más neutros porque esos tonos amarillos tampoco me favorecen mucho. Y este, la verdad, como pueden ver, es un tono sí cálido, pero no te deja así como súper amarillo. Aunque, pues vean, en el empaque sí pudiera verse un poquito más amarillito de lo que se ve en mi piel. Y les voy a leer lo que dice en la página. Igual, esto se los voy a estar dejando por acá para que ustedes lo vean. Dice, un maquillaje en crema que combina una alta cobertura de 12 horas con la comodidad de una piel suave, nutrida y una tez perfectamente unificada a lo largo del día. Enriquecida con aceite de mil rosas, adecuado para todas las pieles, incluso las más secas. Nuestro compromiso sin aceite mineral, fórmula no exclusiva o no comedogénica, vegano, cosa que está increíble. Yo siempre había tenido la idea, y yo la tengo porque yo la llegué a ver como en los catálogos y la gente lo decía, ¿sabes? Que esta es una base... Ay, perdón por los sueños, pero ya empezó a llover súper fuerte. Pero bueno, que esta es una base que sí es para pieles secas. Incluso aquí dice que está enriquecida con aceite de mil rosas. Entonces, aquí sí dice incluso las más secas. Pero yo tenía la idea de que estaba promocionada para pieles secas. Pero si aquí dice que es para todas las pieles, pues qué joya. O sea, está buenísimo. Y otro tema importante es que es un producto vegano. O sea, yo creo que ahorita somos más las personas que nos estamos como inclinando hacia este lado de la belleza y de la cosmética vegana. Que está buenísimo y que está padrísimo. Y si podemos aportar también consumiendo, digamos, que estas marcas, pues la verdad está increíble, ¿no? O sea, porque además son marcas buenas, son marcas... O son más bien productos buenos, productos que funcionan bastante bien. Y si además son veganos, al menos para mí eso es como que mil puntos más. Si me preguntan mi opinión, yo les recomendaría estas bases. Bueno, más bien esta base en específico para pieles normales, para pieles mixtas, para pieles grasas, si no eres tan picky en ese sentido y no te molesta como este acabado más glowy. No la he probado en pieles maduras, no les sabría decir con certeza si se ve bonita. Pero yo pudiera casi que asegurar que es una base que se va a ver bien por la textura, por el acabado que deja en la piel. Porque no se mete, insisto, en líneas, ni en arrugas, ni en poros, ni nada. Entonces siento que es una base que también en pieles maduras pudiera verse bien. Si alguien también es de piel seca y la ha probado, pues cuéntenos aquí abajo en los comentarios. Porque ahí sí no tengo un referente, no conozco a nadie con la piel seca. Entonces no sabría decirles tampoco si pudiera funcionar para pieles secas. Porque les digo que no es tan hidratante como yo pensaba. Yo siento que la gente que ve mis videos sabe pensar como que esta mujer nada más quiere vender y así. Pero no, se los juro que de verdad son productos que me gustan, son productos que he probado. Que les puedo decir, o sea, no nada más porque yo venda o así. Sino porque de verdad los he probado y me gustan y me encantan y me funcionan bastante bien. Además pues ustedes lo están viendo, no les estoy inventando, no les estoy poniendo nada. Ustedes ven cómo se ve la piel de bonita. Ustedes están viendo el acabado de la base. Entonces no les estoy inventando nada. Bueno, creo que eso es como la información. Realmente van a estar viendo la aplicación y les voy a contar qué tal me fue a lo largo del día. Entonces chicas, pues voy a aplicar. Ya me puse esta prebase de Lure, que es la Perfector. Que es una prebase como para poros y así. Entonces bueno, ya saben que la base pues viene en esta presentación. Es lo malo, ¿no? Como que tienes que tomarla. Así, pero bueno, lo que hago yo siempre es aplicar como puntitos. Déjenme agarrar el espejo para no voltear para allá. Y bueno, entonces voy aplicando así como puntitos en todo mi rostro. Puntitos como muy leves, ¿eh? También no crean que son como puntos muy intensos. Más bien como que apenas quede... Ay, disculpen acá, pero es el bloqueador. Ahorita me lo quito. Voy a estar aplicando nada más con la esponja de Real Techniques. ¿Por qué? ¿Qué creen? Que lavé mi brocha también de Real Techniques. Pero está mojada, entonces siento que no me va a dar como la mejor aplicación. Pero bueno, voy a empezar a difuminar con la esponja. Listo, pues ahí está. ¿Cómo ven la cobertura? Yo siento que esta es una cobertura... Pues como ligera, media. Por ejemplo, ¿ven aquí? Todavía se me ven estos granitos. Pero la cobertura está agradable. ¿Cómo ven? A mí la verdad me gusta cómo se ve. Y también creo que, o sea, para hacer una base para pieles secas. Una base que tiene como que aceites y demás. No me parece que me deje la cara tan graciosa... Graciosa. Tan grasosa. Ni tan... ¿Cómo les digo? Como diría Marta de ratolina. Tan pollo frito. O sea, vean. Pues no me la veo como mal. Realmente, si yo me toco... O sea, sí siento como que está fresquita. Como que ahí se siente todavía la base. Pero no la siento tanto. Tengo otras que yo siento que me dejan la cara como un poquito más jugosita que esta. Entonces, o sea, para hacer una base para piel grasa yo siento que está como bastante agradable. No le veo como que tanto lío, vean. Yo creo que voy a dar una aplicada... Una segunda capa más bien. Como que en esta parte y en las zonas donde no me alcanzó como a cubrir. Entonces, miren, les digo. Voy a dar una segunda capa. Siento que no la necesito, por ejemplo, la frente y eso. Pero pues ya estamos aquí. Entonces, déjenme les digo también que es una base que se presta como para dar una segunda capa. Porque es como muy ligera. ¿Saben cuando estas bases que se secan mucho? O que se secan más bien muy rápido. Que ya no te dan chance de aplicar porque se empiezan a levantar. Esta no, perdón. Esta es como bastante agradable. Como que bastante moldeable si quieren. O sea, vean. Yo estoy aplicando otra capa. Y estoy pudiendo difuminar sin ningún problema. Ahora sí, vean esta parte de aquí. Alcanzan a ver que ya está un poquito más cubierta. Entonces, es una base también construible. Y bueno, aún así yo diría que esta es una cobertura de media. Media alta. Tampoco creo que sea una cobertura muy muy alta y mucho menos completa. De hecho, en el catálogo me parece que está promocionada como una base de cobertura media. Pero bueno, vean qué bonita se ve. La verdad es que esta base deja la piel súper bonita. Les voy a ser sincera. Me recuerda mucho a la otra cero de efecto. Solo que esta la siento un poquito más jugosita. La otra siento que se seca más rápido y ya, ¿no? Pero esta sí me queda un poquito, ¿cómo les digo? Como que... Como más húmeda. O sea, no se termina de secar por completo. Entonces, pues solo eso. Porque la verdad, vean. Y vean qué bonita deja la piel. O sea, ojalá de verdad se vea como en la cámara. Porque yo la veo y es una piel que se ve jugosita. Se ve bonita. Se ve natural. O sea, yo no me veo como pesado el maquillaje. No se mete en las líneas. Es algo que me encanta. O sea, yo estoy viendo y por ejemplo en los poros, en las líneas. Y les voy a decir algo. Yo sé que traigo primer. Pero a pesar de traer el primer. Hay bases que se me meten al momento, ¿no? O sea, tengo una de Lourdes que me encanta como se ve. Pero sé que es una base que debo usar con un primer bien potente. Porque si no se me mete y se ve súper fea. Esta no. O sea, yo la veo y veo la piel de verdad tan bonita. Pues no sé qué opinen ustedes. Pero a mí me encanta. La verdad me gusta mucho como se ve esta base. Yo creo que no es una base tan hidratante. Pero bueno, o sea, ahí están viendo ustedes. No he sellado, no he aplicado nada. Y no se ve tampoco tan grasosa mi piel. Pero aún así prefiero sellarla con un polvo que yo sé que es como de los más mate que tengo. Para asegurarme de que durante el día pues no tenga como que problema de grasita y demás. Entonces el polvo que yo uso es este. Que es el de Air Spawn. Y la verdad es que este es el polvo así como más matificante que yo tengo. Este es de esos polvos que no puedo combinar con bases muy mate. Porque ya me acartona la piel y me marcan muchas líneas que realmente no tengo todavía tan marcadas. Entonces este es un polvo que prefiero usar con bases como más hidratantes. Para que digamos que hagan como que hay un match bonito, ¿no? O sea, la base como más hidratante, el polvo un poquito más matificante. Y entonces se va haciendo como que algo más agradable. Y no ni me acartona ni estoy como sufriendo de grasita durante el día. Listo chicas, pues ya regresé. La verdad es que pues les quiero platicar un poquito de lo que pienso de esta base. Yo tenía mis dudas para probarla porque obviamente está promocionada como una base para pieles secas. Mi piel es grasa y yo, les voy a decir la verdad, soy partidaria de que uno debe usar los productos que necesita. O sea, por más que te guste un producto, por más que tú ya sabes, está padrísimo, no sé qué. Si no es como adecuado para ti, para tu tipo de piel, para tus necesidades, no te va a funcionar. Y vas a terminar por botarlo y decir, ay no, qué asco, qué porquería. Es lo que siempre les digo. Al final del día creo que hay muchos productos que no es que sean malos necesariamente. Simplemente no son adecuados para nosotros. Y lo que a mí me funciona puede que a ti no. Y lo que a ti te encanta y te funcione puede que a mí no, ¿sabes? Entonces al final del día, cuestión de gustos, cuestión de necesidades y no pasa nada. Entonces ese era como mi miedo y yo decía, bueno, no sé. Esta base yo la tenía, ni siquiera la compré, sino que me llegó, no sé si de regalo o en un paquete o no me acuerdo qué pasó. Pero la tenía ahí y la estuve ofreciendo y todo, pero pues nunca se vendió. Ya tenía ratito y dije, bueno, me la voy a quedar y a ver qué tal. O sea, como para ver pues cómo funciona. Y pues ya, total, si no me queda la regalo, se la doy a alguien y ya. Pero la verdad es que me llevé una sorpresa muy agradable. Porque como ustedes pueden ver, o sea, vean qué bonita se ve la piel. Me gusta mucho esta base, o sea, realmente lo que es esta y la cero de efectos, le dejan a la piel un acabado tan natural, tan bonito, tan de piel, tan flores, tan... O sea, de verdad es muy bonito el acabado que dejan. No es una base pesada, pero sí te cubre. Ustedes pudieron ver y pueden ver que yo tengo una cobertura, yo diría, de media a alta. Y me hubiera aguantado otra capa porque, como les digo, no es una base pesada, no es una base que se sienta, no es una base que se apelmace, no es una base incómoda para nada. Es una base bastante agradable para trabajar. Entonces, realmente es una base que me ha gustado muchísimo. Que, a pesar de no ser para mi tipo de piel, y con esto, a ver, no les quiero decir, ay, vayan y compren lo que les dé la gana, porque no, o sea, tampoco se trata de eso, insisto. Hay que como que adecuarnos o irnos por los productos que están como diseñados para nuestras necesidades, ¿no? Sin embargo, esta base, a pesar de ser para piel seca, me ha funcionado bastante bien. Vean, o sea, está sellada, pero no la siento ni grasosa ni pesada. Realmente me gusta mucho cómo se ve. Lo que sí les tengo que decir, y lo van a ver después, va a ser que, pues, me provoca, me produce un poquito más de grasita. Sí siento que produce un poco más, a pesar de sellarla con ese polvo. Entonces, pues, también ahí es como de pensar, a mí no me molesta, yo no tengo lío con eso, porque no pasa de que agarre una toallita o un papelito, me lo quite, me retoque un poquito el polvo y se acabó, porque la base se queda, la cobertura se queda. Entonces, eso lo van a ver después, porque voy a estar grabando como a lo largo del día, o si acaso un clip al final, para que vean cómo terminó la base. No se meten las líneas, y eso es algo que yo por lo menos agradezco, porque yo tengo ya como que esta línea marcada de, o sea, ya está como marcada, si vean, de este gesto que hago. Entonces, se me mete mucho la base en esa línea, y siempre estoy batallando con eso. Y con esta no, la verdad es que ni me marca poros, ni me marca nada, se ve muy linda. Pero en cuanto a la base, la cobertura, el acabado de la base en la piel, les puedo decir que me encanta. O sea, de verdad me gusta mucho, yo creo que me gusta igual, sí, igual, no, no voy a decir que más. Me gusta igual que la otra, que es la cero de efectos. De verdad, están buenísimas las dos. Miren, son las 2.54, ahí está. Entonces, ya estaré regresando con ustedes, yo creo como a las 8.30, a las 9, una cosa así, para que vean cómo terminó la base. Listo, chicas, pues ya regresé. La verdad es que me iba a esperar hasta como a las 9, ahorita son las, miren, las 8.43, no, las 7.43. Pero ya no aguanto, o sea, se los juro, y quiero que vean de verdad cómo está esto. O sea, alcanzan a ver toda esta parte de la nariz, todo esto de acá. O sea, ya es demasiado. La grasita la veo sobre todo en esta zona, o sea, en la zona de la nariz, y aquí. ¿Ven? Todo eso que ven brilloso, pues es grasita. Entonces, digo, la cobertura ahí está, el maquillaje sigue ahí. Entonces, lo que voy a hacer nada más es como que quitarme, pues, esta grasita con un papel. En cámara se sigue viendo bastante bien, o sea, no lo veo tan exagerado como aquí, pero de verdad que aquí me veo ya exagerado. O sea, la nariz ya está horrible. Entonces, me voy a quitar como la grasita, y vean. O sea, sí se trae un poquito de, pues, del maquillaje, o sea, de la base, pero es muy leve. ¿Ven? Realmente, o sea, si yo hago esto con el papel, estoy quitando la grasita, pero sigo teniendo maquillaje, sigo teniendo cobertura. O sea, esto me aguantaría sin broncas para salir ahorita. O sea, si yo fuera a salir o algo así, ¿ven ahí en la frente? O sea, si yo quisiera salir o algo, pues, la verdad es que nada más aplicaría quizás un poquito de polvo en traslúcido o algo así, y listo. O sea, porque vean, la verdad es que la cobertura, pues, ahí está. ¿Ven? Como se los dije, o sea, era obvio que me iba a salir mucha más grasita por ser un tipo de base que no es precisamente matificante o algo así, pero al final del día, me encanta cómo se sigue viendo la piel. No se me ha metido en esta línea, que es sobre todo la que les digo, esta de aquí. No se me ha metido, o sea, no veo nada como que ahí de maquillaje acumulado o algo así. En los poros no veo nada. O sea, sigo teniendo cobertura, insisto, y eso es lo que me gusta. Podemos decir que esta también es una base de larga duración, que es una base que te va a durar, creo que prometía 10 horas, si no me equivoco. Digo, llevamos, ¿qué son? 5. O sea, 5 horas. Y sin problema, yo creo que esto me aguanta otras 5, o sea, sin broncas. Nada más les digo como que el tema del brillo, pero pues no pasa nada. Digo, a mí no me molesta, sé que hay gente que busca bases así como súper mate, que no le saquen nada de brillo. A mí esto no me incomoda. Para mí, la verdad, está bastante agradable. Listo, chicas, pues ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado y que como siempre les haya servido. De verdad, es lo que espero con estos videos. Que les funcione y que si están buscando algo, este video les ayude un poco como a salir de la duda o algo así. Entonces, pues nada, ya saben que me ayudan mucho con su like. Y si no se han suscrito, pues suscríbanse aquí abajo. Y pues nada, chicas, muchas gracias por verme. Y yo las veo en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.